Los 5 alimentos que nunca debes comer, según un entrenador personal para tener un cuerpo 10 no solo es importante hacer ejercicio, la alimentación es una parte esencial para conseguirlo. Que mucha gente quiere adelgazar no es un secreto, como tampoco lo es que la mayoría recurre a internet para saber los pasos que debes seguir. A veces hay demasiada información y no siempre es la correcta, por eso en muchos casos es mejor recurrir a un profesional. Druny Williams, Xochitl entrenador personal, trabaja en Madrid poniendo en forma y ayudando a varios deportistas. Asesora tanto en entrenamiento como en nutrición a todo aquel que quiera ponerse en sus manos. Si eres una persona coherente con tu rutina, pero todavía no estás satisfecho con los resultados, es hora de que te pongas en las manos de un experto. Cada vez que me enfrento a un cliente, una de las primeras cosas que discutimos es cómo se alimentan y cómo pueden mejorar lo que están haciendo actualmente. Me gusta saber todos sus hábitos y rutinas. Cuando duermen, su horario laboral, el desarrollo de su día a día es muy importante para poder elaborar un régimen especializado y un entrenamiento adecuado para persona, pero hay cinco cosas que debes quitar por completo de tu alimentación si quieres ver mejoras importantes en tu físico. Fritos y rebozados, las grasas o lípidos son nutrientes que contienen los alimentos y que son empleados por el cuerpo para construir membranas celulares, tejido nervioso y hormonas. También se utiliza como combustible, sin embargo, comer demasiadas frituras es dañino para la salud. Cabe destacar que la grasa que se ingiere y no se quema en forma de energía, ni se utiliza para construir los elementos básicos del cuerpo se almacena en forma de células adiposas. Así el organismo se anticipa y previene aquellos momentos en que el alimento podría escasear. Si eres una persona coherente con tu rutina, pero todavía no estás satisfecho con los resultados, es hora de que te pongas en las manos de un experto además, o un consumo excesivo de grasas en la alimentación se ha relacionado con el aumento del riesgo de obesidad, especialmente con adiposidad abdominal, que es determinante de la resistencia a la insulina y representa el factor de riesgo más importante para diabetes tipo DOS, síndrome metabólico, riesgo elevado de enfermedad cardiovascular y muerte prematura. Procura, si vas a freir algo en casa, que el aceite no produzca humo o que chisporrotee demasiado cuando echas el alimento, eso significa que está deteriorado. No solo implica que modificará el sabor del alimento, sino que se traduce en el consumo de gran cantidad de radicales libres que dañarán las células del cuerpo. Bollería industrial es difícil encontrar a gente a quien no le gusten este tipo de productos. Son alimentos de una gran densidad energética, 100 gramos de alimentos de este tipo nos aportan una media de 450 kilocalorías. Además, son muy calóricos y no producen sensación de saciedad porque apenas aportan fibra y tienen un porcentaje de azúcares simples que son absorbidos rápidamente. Aportan gran cantidad de grasas, además, del tipo menos saludable. Son productos ricos en hidrogenadas o trans que se comportan en el cuerpo de manera similar a las saturadas, las cuales son normalmente aceites de palma y de coco, los más baratos y que permiten una mejor conservación. Y no solo eso, tienen una gran cantidad de azúcares refinados lo que provocan grandes subidas en el escenario, lo que puede provocar enfermedades como la diabetes. Mayonesa ya sabes que no es exactamente un condimento saludable, pero probablemente no te hayas parado a pensar la cantidad de grasa que tiene y otros elementos dietéticos que no son beneficiosos. Una cucharada de mayonesa normal contiene alrededor de 90 calorías, esto es apenas el 4,5% de la ingesta calórica recomendada por un día en una sola cucharada. Refrescos Otro alimento que siempre les pido a mis clientes que eliminen de su dieta son los refrescos, da igual que sean light. Estas bebidas son uno de los principales culpables en lo que respecta al aumento de peso o el estado de ánimo fluctuante. Están llenos de productos químicos, azúcares y puede crecer el riesgo de diabetes tipo 2. Si tomas un litro de refresco a la semana, intenta reducirlo a menos de una lata por día y continúa disminuyendo la ingesta hasta que lo dejes por completo, asegura. Además, los efectos de los edulcorantes artificiales o bajos en calorías son poco conocidos, los de los altos niveles de cafeína sí, y son, por ejemplo, problemas de salud, de nerviosismo, insomnio, migrañas, latidos cardíacos más rápidos y mucho más. Gominolas no es porque estén hechas con piel cartílagos y articulaciones porcinas y bobinas sino por la cantidad de azúcar que contienen, un 95% del peso del caramelo. Básicamente son azúcar, un poquito de agua y una minúscula cantidad de aditivos para darle textura y sabor. Y no porque la golosina en cuestión sea más blanda contendrá menos azúcar. La consistencia depende de la cantidad de calor que se añada a la mezcla del sirope, azúcar y agua, a más calor, mayor dureza. En general los azúcares refinados son veneno, explica Druni y A, el confidencial, se esconden en muchos de tus alimentos favoritos, y te impiden cumplir tus objetivos. Al eliminarlos aprenderás a disfrutar el sabor de los azúcares naturales, no te sentirás letárgico y estarás un paso más cerca de conseguir llegar a la meta. Si te encuentras ansiando azúcares, te sugiero comer frutas o usar edulcorantes naturales como la miel con moderación. Concluye, https 2 puntos barra barra www.elconfidencial.com barra alma guión corazón guión vida barra 2018 guión 06 guión 26 barra alimentos guión nunca guión debes guión comer guión entrenador guión personal barra baja 1583638 barra.